La regaló en el premio español. Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 1, Diosa Plateada, va estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 7, vinculada ahí. En la tercera ubicación viene corriendo el número 5, Goldville. Más atrás ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia abiertos, número 6, Salógena. Las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los 1.200 metros. Pasa a comandar la carrera abierta, número 6, Salógena. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 1, Diosa Plateada. En la tercera ubicación, el 7, vinculada ahí. Más atrás viene corriendo el número 5, Goldville. Esta viene precediendo a la competidora número 3, Salcuna Habladura. Viene cerrando la marcha por dentro del 2 para Santa Rai. Enfrenta a la competidora la señal de los 800 metros. No hay variantes con el 6, Salógena en la delantera. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 1, Diosa Plateada. Gana terreno abierto, número 5, Goldville. Más atrás por dentro el 3, Salcuna Habladura. Enfrenta a la competidora los 600 metros. Y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes y va a haber lucha en la delantera. Por el centro de la pista viene dominando abierto el número 5, Goldville. Va estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Salcuna Habladura. Que va resueltamente, busca la vanguardia. Más atrás viene perdiendo terreno el 6, Salógena. Por dentro gana terreno el 2 para Santa Rai. Descuentan la competidora los últimos 250 metros para el disco. Y viene dominando por dentro el 3, Salcuna Habladura. Va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Goldville. Descuentan la competidora los últimos 100 metros para el disco. Y viene corriendo fácil el vanguardia. El 3, Salcuna Habladura. Poco metro para el disco. Se impone el 3, Salcuna Habladura. Con clara ventaja sobre el singa, Goldville. Y cruzaron el disco.